hey what's up what's up my friends hola como están todos este es su amigo joe this is your boy joe y el día de hoy les traigo unos zapatos que vamos a tener disponibles muy pronto pero van a estar disponibles por camión entero muchachos sé que ustedes me han estado pidiendo camiones de ropa y de zapatos so ahorita estamos trayendo estos van a ser samples de los modelos que van a salir en ese camión ok so today i'm bringing you guys here different shoes we're going to have truckloads of shoes available ok guys these are some samples so you guys can see the different models and styles that will come in that truckload now it is a whole truckload so when you buy the truckload you might get a whole pallet that might have the same exact model just maybe different sizes because it's a whole truckload so let me show you the different models that can come out in this truckload and i'm also going to give you guys the pricing on this truckload as well so les voy a enseñar los diferentes modelos que pueden salir en este camión de zapatos miro que son muchos que pueden ser creo que son todos zapatos de mujer pero vamos a abrirlos juntos este camión que está aquí está disponible en nuestra aplicación usted lo puede comprar ya en nuestra aplicación so if you guys are interested you guys can go directly to our letopia app and you can pre-order this truckload once it's here we'll make sure to contact you guys vamos a ver tenemos una pregunta tienen bicicletas do we have bicycles muy buena pregunta vea nuestra aplicación de letopia app ahí te va a salir todo nuestro producto muchas veces no lo tenemos aquí en esta warehouse van a estar en otras warehouse en este momento no estoy seguro pero chequea nuestra aplicación vea donde dice creo que es liquidation pallets y ahí te van a salir todas las paletas que tenemos disponibles incluyendo las bicicletas si no te salen es porque ahorita estamos sold out so vamos a abrir estas cajas y les voy a decir más o menos cuánto sale en precio okay so estas que están acá dentro del camión van a venir 12 mil pares okay inside this truckload there will be 12 000 pairs of shoes these are all overstock shoes so they're all brand new they're not returns okay guys so let me repeat that these are all brand new overstock shoes they are not returned so van a venir 12 mil pares en el camión y estos no son zapatos de evolución son exceso de inventario en cuanto llega a san diego en cuanto tiempo como no te entiendo muy bien la pregunta celso a ver explícamelo un poquito mejor so mientras celso me está explicando la pregunta le estoy explicando más o menos cuántos vienen vienen 12 mil pares en el camión son zapatos nuevos exceso de inventario no son returns cada par le va a salir a 80 centavos so each pair you guys will get it for only 80 cents okay guys 80 cents a pair 12,000 pairs inside the truckload the truckload totals to nine thousand six hundred dollars for the entire truckload of 12 thousand pairs each pair at only 80 cents so les sale el camión entero a tan solo nueve mil seiscientos okay doce mil pares cada par le sale usted a 80 centavos son zapatos nuevos no son devoluciones son exceso de inventario so vamos a abrir estas cajas a ver los modelos porque yo en verdad no los he visto so let's open this up let's check it out look at this guys and like I said the majority is women's shoes como mira son zapatos de mujer vamos a quitarle este este papelito para que se mire mejor son miren zapatos de mujer ahorita estoy viendo que es buen zapato como para el invierno so this looks like really good shoes for the winter okay guys 80 centavos 80 cents for the pair brand new 80 cents guys miren así vienen empacados nueve citos para que ustedes miren yo soy que los estoy abriendo ahorita para que ustedes nos miren okay vamos a abrir este otro par les open this other pair here okay oh these are cute too miren esto diferente estilo diferente estilo y todo y vienen diferentes tamaños o van a recibir diferentes sizes 80 centavos centavos el par okay 80 cents a pair guy okay 80 cents a pair vamos a abrir otros tipos aquí y como digo van a venir mix miren qué bonitos estos para niños 80 centavos la botita sé que muchos de ustedes venden en suamites y eso 80 centavos la botita muy muy bonita van a venir en diferentes tamaños 80 centavos 80 cents i know a lot of you guys um have customers that sell at suami so some of you do it yourselves 80 cents a pair guy even even if you guys sell it for a dollar and 60 cents which is which you will not at the minimum i would sell this is for five bucks right at five dollars you more than quintuple your money in this thing so aunque lo venden a un dólar con 60 centavos que no lo van a vender en eso pero si lo venden en eso ya duplicaron su dinero mínimo cinco dólares mínimo cinco dólares quintuplicaron su dinero 80 centavos muchachos ok y como les digo estos van a venir por camión entero no nos estamos vendiendo por unidad we're not selling these by the unit there will be sold by the truckload ok van a ser vendidos por los por el camión miren estos que bonitos 80 centavos 80 centavos el par les estoy enseñando los diferentes modelos que pueden salir en este camión nuevecitos en su caja brand new in the box ok 80 cents si acaso los quieren venir a ver if you guys want to come in person to come check them out you guys can come to the ontario location and you guys can come see them in person and also san diego oh y también en san diego we also has has samples in san diego so if you guys are closer to san diego you guys can go check them out over there look at it is 80 cents a pair 80 centavos el par vienen nueve citos como les digo no son returns no son devoluciones ok vamos a seguir abriendo different style diferente estilo se mete aquí el pie adentro viene como arrugadito tipo bota vienen los dos 80 centavos el par 80 cents a pairs guys different models different sizes right different size different size diferentes tamaños diferentes modelos vamos a seguir abriendo les keep open these things up okay let's see let's see oh these are cute mmm miren que bonitos estos 80 centavos 80 cents guys y para aquellos que esperan se están sintonizando for those of you that are just tuning in these uh shoes that we have here we have them available by the truckload right now okay they come out to only 80 cents a pair 12 000 pairs in the truckload that equals to 9 600 for the entire truckload and you guys get each pair for only 80 cents now because it is overstock okay it is not returned you might get a whole palette that's the same exact shoe just maybe different colors okay we just want to make sure you guys understand different color different size but the same style right different correct different colors different sizes but the same style of the whole palette but there's 12 000 12 000 pairs they're all going to be mixed up okay so todos van a ser mixtos vienen 12 000 pairs en el camión el camión le sale en 9600 significa que cada par le sale a tan solo 80 centavos look at this other type miren otra sandalia bien bonita bien bonita bien liviana this is is pretty cool miren viene su par 80 cents guys 80 centavos el par okay vamos a seguir abriendo más cajas let's keep opening more boxes let's see here oh these are cute miren qué bonitos estos miren check it out 80 cents 80 centavos miren comprar el camión es una pueden comprarla entre varias personas entre dos personas si acaso no tienen para comprar el camión entero vienen 12 mil pares se pueden repartir seis mil pares cada uno le sale como a cuatro mil ochocientos la mitad porque sale nueve mil seiscientos el camión so you guys can get the truckload a lot of you guys might go in on a truckload with a friend you know what i'm saying is 12 000 pairs so you guys can keep six thousand pairs a piece make it easy you can get it between three or four friends i'm just telling you don't let this opportunity go by business is one of those things where opportunities don't come around that often and at 80 cents a pair come on you don't want to miss out look at these no way these are so cute look at this oh these are perfect winter shoes miren qué bonitos yeah these are cute 80 centavos zapatos para niños o niñas miren nuevecitos ok estos estos caminos se nos van a ir rápido no sé exactamente cuántos tenemos disponibles pero si ya están en la aplicación ahora vamos a ver tenemos otra pregunta aquí porque no los ponen por palet que te fíjate que es muy buena pregunta no soy muy seguro a esas fueron las órdenes que nos dieron que esta va a ser por palet tal vez en el futuro a mí va a ser por camión en estas órdenes que están haciendo creo que porque no hay mucho producto y están tratando de sacarlo rápido pero creo que tal vez en el futuro lo van lo van a hacer por palet pero por ahorita lo están haciendo por camión entero pero como les digo pueden irse con amigos con diferentes socios en el caso no quieren los 12 mil pares pero a 80 centavos es una oportunidad que no quieren dejar pasar miren qué bonitas estas botas look at these boots 80 cents guys 80 cents they're asking me why can't we sell it by the pallet only by the truckload so i'm telling them that this time around we're trying to move because it's not that much so we're just trying to move it fast christmas is around the corner so we can't take too much time trying to move these palets we need the space yeah we need the space necesitamos el espacio so tenemos que sacarlo todo rápido a ver vamos a tenemos otra pregunta when is the next flash sale next tuesday or wednesday okay so vamos a hacer flash show creo que el próximo martes o miércoles uh probably next tuesday or wednesday we are waiting for some cool product to arrive that we're waiting for so we'll let you guys know definitely stay tuned on our facebook on our tick tock channels on our youtube we will definitely let you know a couple days before when is the flash sale because everybody's been asking for them and we will definitely keep bringing them guys so creo que ya abri todos los pares i think i opened all of them right maybe this one's left one two oh this one yeah this one yeah no i think i think that's it so estos son todos los pares yeah we got them miren estos son todos los diferentes modelos son samples de los que puede salir en el camión estoy viendo que la mayoría zapato de mujer y zapato de niño so these are just samples of what you can get on the truckload uh it's already available in our letropia app once you buy it we will contact you guys uh when you guys can come pick it up or if you guys want to come check out the shoes here in person you guys are welcome to come here to our ontario or our san diego uh location we have the samples there so you guys can see them yourself before ordering they will go fast i'll tell you this because at 80 cents a pair these things definitely won't last so este es este camión que está aquí si se nos van a ir rápido ah para las navidades y los holidays es uno de los mejores productos para tener y a 80 centavos el par es un una oportunidad que uno no puede pasar el camión viene con 12 mil pares y el camión le sale en 9600 ya está disponible en nuestra aplicación de letropia cuando ustedes la ordenen nosotros le llamamos a dejarles saber que ya está lista su orden so thank you so much guys muchísimas gracias por sintonizarse por estar aquí con nosotros esta próxima semana le traemos el flash sale this next week stay tuned because we will be back with the flash sale tuesday or wednesday okay guys and um tell your friends because the more people show up to the flash sale the bigger the deals will be that is guaranteed so thank you so much hope to see you guys very soon um if you guys definitely don't want to pass this opportunity it's a great deal 80 cents a pair so hope to see you guys soon and you guys have a great day see you later